Música Les voy a enseñar esta rutina de ejercicios que yo realizo como bailarín para así obtener más fuerza en el abdomen. En este primer ejercicio colocamos nuestros tobillos y pies en la silla. Vamos a subir nuestra pelvis y espalda despacio y vamos a bajar de igual forma muy lento. Mantén tus piernas juntas para que así obtengas la fuerza indicada en tu abdomen. Realiza esta secuencia unas 10 veces y la puedes volver a repetir. Música En este siguiente ejercicio vas a subir tu torso. Tu pierna va a ir doblada y tu brazo va estirado. Toca tu mano con tu pie y regresas. El brazo contrario va totalmente estirado en el piso para así obtener el apoyo necesario. Puedes intercalar los brazos y las piernas unas 5 veces y lo vuelves a realizar. O puedes realizar las 10 abdominales con una pierna y después con la otra pierna. Música En este siguiente ejercicio de igual forma tus piernas van colocadas en la silla para obtener más fuerza en el abdomen. Vas a subir pero lo vas a hacer de un lado, bajas y luego inclinada hacia el otro lado. Realiza estos 5 veces y descansa 3 segundos. En este ejercicio vas a trabajar tu cintura y los costados de tu abdomen. Música En estos abdominales vas a subir tu torso totalmente hasta arriba. Con el apoyo de tus pies en la silla. Si aún no puedes llegar hasta arriba, llega a la mitad y poco a poco vas a ir adquiriendo más fuerza en el abdomen. Te recomiendo realizar este ejercicio si eres bailarín para que así obtengas mucha fuerza en ese abdomen y puedas realizar muchos ejercicios. Realiza esto 5 veces y descansa 3 segundos y lo vuelves a hacer. Música Música En este ejercicio vas a subir, coloca tus pies en la silla y lo que vas a hacer es bajar tu torso sin tocar el piso. Los brazos van estirados para que así obtengas equilibrio y no te vayas a caer. En este ejercicio de igual forma estás trabajando la fuerza de tu abdomen. Realiza esto unas 4 veces y mantente ahí unos cuantos segundos a la hora de bajar. Música Música Colocando tus codos en la silla y tus piernas totalmente estiradas vas a subir y bajar tus piernas hasta tu abdomen. Lo haces 5 veces despacio y después 5 veces rápido. En este ejercicio lo que estamos trabajando es la fuerza también de tu abdomen y así obtener un vientre plano. Realiza esto unas 3 o 4 veces para que así adquieras velocidad en tu abdomen y tus piernas suban más rápido con ayuda de tu abdomen. Si te gustó este video no olvides darle like y compartir en tus redes sociales. En la cajita de información se encuentran mis redes oficiales para que así me puedas seguir y estemos en contacto. Si es la primera vez que ves este video no olvides suscribirte a este canal. Mi nombre es Dani Sili y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.